La caries no es solamente ir al odontólogo y curarse, sino que nada más que nada es una enfermedad que hay que tratarla y es transmisible y tiene muchos factores, no solamente comer caramelos, sino que también depende mucho de la higiene oral, de si comen dulce, limpiarse y mantener siempre una correcta higiene. O sea, hay que enseñarles más que nada a los chicos una correcta técnica de cepillado, que es lo que vamos a hacer ahora. Hay que ir periódicamente al odontólogo y usar hilo dental y cepillo, porque muchas veces dejan de lado el hilo dental y es muy importante. Y así no olvidar también el cepillado de la lengua. ¿Con qué frecuencia se sugiere el cepillado normalmente? Generalmente, lo ideal es después de cada comida. A la mañana, cuando uno se despierta, después de almorzar, a la tarde si merendamos y a la noche sobre todo con la boca limpia.